Bueno, este fin de semana estuvo teñido por el acuerdo entre la Unión Europea y el Marcosur. Nosotros ya el día viernes se lo habíamos anticipado, yo, bueno, no guardo grabaciones, pero cuando comenzó el programa dijimos, hoy a media tarde probablemente haya novedades. Es más, cuando Tomás Amerio durante la mañana nos comentó que el tema seguía en discusión, le dije, mira, habría que estar atentos porque hoy se le va a comunicar al presidente, lo hará el canciller, bueno, cómo viene la cosa. Y el presidente estaba nada menos que en el G20, allí estaba con los otros líderes del mundo y en un momento dado, por la tarde, y se vio a través de la televisión, el canciller lo llamó por teléfono, inclusive muy emocionado, estaba llorando de alguna manera con Dante Sica al lado, diciéndole, presidente, se ha firmado el convenio. Y a partir de ese momento, convenio que en todo caso dentro de un par de minutitos vamos a puntear, pero a partir de ese momento se desarrollaron una serie de circunstancias de tipo político en la Argentina que son las que van a marcar las próximas elecciones. Las próximas elecciones se elegirá no entre dos personas, la grieta no está dada entre Mauricio Macri y Cristina Fernández. Ellos son en todo caso hoy los representantes de dos visiones del mundo, de dos visiones del país. Uno para acomodarlo al mundo, otra visión para cerrarlo. Pero atención, que está dividido mitad por mitad, porque dentro de la República Argentina la mentalidad de los últimos 70 años ha sido la de la cerrazón. Y por supuesto que esto tiene que ver con el miedo, con el miedo de mucha gente que teme perder sus empleos, pero también con la viveza de muchos empresarios que lo único que buscan es maximizar sus ganancias a costa de los consumidores. Entonces, ¿qué se va a elegir en las próximas elecciones? Bueno, si los consumidores vamos a tener preponderancia hacia el futuro o si los permanentemente mojadores de pancito de los beneficios estatales van a seguir poniendo los precios en la República Argentina. Así que es mucho más profundo que el señor Macri o la señora Fernández. Entonces, ojo, yo creo que acá no tenemos que pensar hoy por hoy en términos de grieta por personalidades. Me parece que la grieta está dada en otras cosas más profundas. ¿Queremos o no queremos ser? ¿El concepto de soberanía de los años 40, 50, 70, etcétera, etcétera es el mismo que el que hay hoy? ¿O el concepto de soberanía hoy en el mundo se define por la capacidad que tienen los países de moverse libremente? Por supuesto que hay grado de proteccionismo en todos lados. Por supuesto que los europeos no querían, sobre todo desde el lado agrícola, largar prenda y que sus gobiernos firmen nada y así se lo hicieron saber los granjeros franceses y polacos a sus gobiernos, irlandeses y belgas, cuatro países. Claro que no, claro que no. Desde ya que se sienten amenazados por la producción argentina, tanto como los argentinos se sienten amenazados por el ingreso de los eventuales productos que puedan llegar de Europa. Pero el punto político de la cuestión, yo lo planteo desde ese punto de vista. Hagamos un mea culpa de lo que es la Argentina en retroceso de los últimos años. Si tiene o no tiene que ver con esa cerrazón que a tantos ha beneficiado, pero no a todos, a tantos pocos ha beneficiado, los que siempre se han puesto al calor del Estado. Y han engañado a la población diciéndole que lo hacían en función de los puestos de trabajo. Y en realidad esos puestos de trabajo podrían ser muchos más si las empresas se dedicaran a invertir para ahora, o dentro de unos años, llegar a un mercado de 550 millones de personas. Así que del tema estrictamente económico hablaremos en un par de minutitos nada más, pero quería iniciar el programa puntualmente con lo político. Porque el estilo es cerrados con lo nuestro y penando o abiertos con inversión y mayor posibilidad de trabajo. Más o menos libertad. Y el tema de la libertad no lo pongo arriba del altar, porque hoy por hoy, si hay países que no creen en la libertad de comercio, son los más grandes. No cree Rusia, vale ver hoy el Financial Times, lo trae el cronista comercial, dice Vladimir Putin, el liberalismo es obsoleto, probablemente tenga razón. No lo cree Donald Trump, que se ha cerrado. No lo cree, por supuesto, China, y por eso su pelea. Desde ya que los grandes países hoy se están cerrando. Bueno, acá hay una oportunidad que se dará quizás en 15 años. Veremos si tenemos la posibilidad de verlo. Pero en estos 15 o 20 años que faltan, seguramente hay que hacer muchas cosas en muchísimos sentidos. Así que desde lo político, lo que les acabo de marcar. Vamos a ver un poquito la letra chica, o lo que se sabe de la letra chica de este acuerdo. Lo charlamos ya mismo con Néstor Sibona. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, hubo un gusto en saludarlos. Saludos para todos. Bueno, tenemos hasta ahora un recorte de la letra chica. Nadie la conoce. Claro, cuando me dijiste que vamos a hablar de la letra chica, dije, uy, paso. No, 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 por supuesto que no la conocemos. No la conocemos, y creo que se va a ir conociendo secuencialmente hasta por sectores, te diría, porque es un acuerdo complejo, pero coincido en lo que vos decías. A mí lo que me llamó la atención fue la reacción especialmente del kirchnerismo el viernes pasado, que había como un coro, vos veías, pasabas los canales de televisión como C5N, y todos decían lo mismo, es la entrega de la soberanía, no hay nada para festejar. Y la verdad que esto no son acuerdos de... Bueno, son acuerdos de tómelo o déjelo, pero que tenés mucho margen dentro de cada sector para negociar, imponer cláusulas de adecuación progresiva. Esto, tengamos en cuenta que esto lo tienen que aprobar los parlamentos de todos los países, que son 31, 27 de la Unión Europea y 4 del Mercosur. Y se calcula que con mucha suerte se puede aprobar en un año. Y se presentó el viernes un clima, como diciendo, a partir de hoy, la Argentina entra en otra dimensión, incluso el gobierno. Me parece que en su entusiasmo fomentó que hay un cambio sustancial de un día para el otro. Lo habíamos advertido la semana pasada. Ojo, visitar el acuerdo, no te cambia la vida de un día para el otro. No, claramente se van a necesitar muchísimos años. Exactamente. Y aún lo que se ha firmado trae algunas cláusulas que hablan de 15 años y en algunos sectores hasta con 7 más de gracia, con lo cual, sobre todo para el lado de acá, ¿no es cierto? En la adecuación. De lo nuestro hacia Europa, aparentemente, no hay ningún tipo de demora. Es decir, aquel que quiera exportarle vinos a Francia, por decir algo, lo va a poder hacer sin arancel. Al revés, el día que se aprueben el Parlamento Europeo por el lado y el Congreso en la Argentina. Pero al revés, los vinos franceses no van a venir libres, sino que tendrán un arancel de 35%, por lo menos durante los primeros 15 años. Claro, porque eso después seguramente va bajando y la verdad es que el arancel del 35% que vos decís, que es el arancel externo común del Mercosur, es altísimo para un mundo que en las últimas décadas, por ahí no, tanto en los últimos años que recrudeció el proteccionismo, son barreras de protección altísimas. Y como vos decías hace un ratito, sin que se traduzcan en una mejora de la economía argentina, porque lo que hay que tener en cuenta, yo creo que la Argentina después de vivir tantos años de economía cerrada, salvo pequeños periodos que se quiso hacer una apertura tan rápida que todo el mundo sale corriendo y se asusta con eso, no le dio resultado. La Argentina hace 7 años que no crea empleo privado y lo poco que se creó es en el sector público y que aumenta el déficit fiscal. Entonces, a mí me gustó, hay una frasecita, no sé si la viste de Arizu, el bodeguero mendocino que está en la etapa del cronista comercial, que dice tenemos que pensar en un mercado de 4.000 millones de personas y no de 44. La Argentina, la salida que va a tener después de tantas crisis va a ser exportando y para exportar hay que ser más competitivo, va a haber que generar inversión. Y esto te da un marco, porque vos tampoco vas a invertir si después tenés toda la macroeconomía en contra y todo el marco comercial en contra, que no podés entrar a ningún país o un poco acá está la fantasía de Guillermo Moreno, que uno tiene que exportar pero no tiene que permitir importar. Y la verdad que es imposible, vos no te van a dejar entrar mercaderías si vos no te dejas entrar las del otro país. Es un poco como pasaba con el Cepo, está bien, no salían dólares pero tampoco entraba llevado a la parte comercial. Néstor, volviendo al tema político simplemente porque vos decías el otro día que hubo reacciones así de primera instancia, cuando apareció el video de Cristina Fernández reclamando que el acuerdo hace unos años, desde el año 2009, perdón, del año 2014, que el acuerdo finalmente saliera, Alberto Fernández, que había puesto terrible en su en su tuit, recogió el barrilete e inmediatamente dijo hay que revisarlo. Claro que hay que revisarlo, desde ya que lo hará el Congreso. A partir de hoy todos van a estar con una lupa enorme. Obvio. Se le perdió, en muchos sectores se le perdió la pista, ¿te acuerdo? Que se termina. Hay todo un tema que se habló muy poco que es de patentes, especialmente de industria farmacéutica, que eso puede cambiar la visión para bien o para mal, ya veremos en todo el sector. Está el tema, también la polémica con el proteccionismo agrícola europeo. Es cierto que ahí se fijan cupos, especialmente para carne, etcétera, pero que amplían la oferta que existe hoy. No es lo ideal, porque lo ideal sería que haya reciprocidad en aperturas. Pero bueno, cada bloque defiende lo suyo y eso, digamos, no es que tenga un complejo de inferioridad en negociar. Fue fantástica por lo equilibrada la nota de Diego Cabot el día sábado en el diario La Nación. Sí, que vos vi que la retitaste. Y lógico, porque a las 24 horas Diego encontró perfectamente el equilibrio entre aquellos que se perjudican contra aquellos que se benefician y lo que puede ganar o perder cada uno. y me pareció la nota muy buena por lo equilibrada. Exactamente, porque hay que tener en cuenta y nosotros lo dijimos la semana anterior que de estos esquemas hay sectores que salen beneficiarios y otros perjudicados. Difícilmente sea que todos ganan, pero eso es lo que te delinea es un perfil productivo para los próximos años. Lo ideal sería tener el mayor consenso parlamentario posible, porque si también esto se transforma como en tantas cosas de la Argentina en un River Boca es decir todo acuerdo del Mercosur o todos en contra y la verdad que bueno, será otra oportunidad perdida. Sí, seguro. Ni siquiera analizar, pero la verdad que yo creo que estas cosas primero hay que leerlas, estudiarlas, consultarlas y después opinar. En la Argentina estamos haciendo siempre al revés. Antes de conocer las cosas ya le ponemos una etiqueta, eso condiciona la opinión de muchos. A favor o en contra, ¿no? Exactamente, a favor o en contra sin saber de qué estamos hablando. Néstor, bueno, yo voy a plantear ahora un tema que no lo he visto mucho, no porque yo crea que es el más inteligente, pero me parece que le tenemos que poner un ojo. Evidentemente la economía argentina en su conjunto no va a poder ser competitiva con el modo en que está hoy estructurada. Exactamente. El gran problema del convenio Mercosur Unión Europea se llama Brasil porque son nuestros vecinos los que están más adelantados en materia de competitividad que nosotros y nos van a sacar ventaja pero de larga data si nosotros no ayornamos nuestro sistema laboral, nuestro sistema impositivo y fundamentalmente la macroeconomía es decir menos o nada inflación un tipo de cambio más predecible una reversión de la recesión que ya nos está ahogando digo todo eso que parece ser que Brasil de algún modo ya lo tiene resuelto nos pone cinco o seis o siete lugares en la grilla de largada por detrás de los brasileños que van a acopar Europa con sus productos y nos van a dejar los rezagos creo si al menos yo no sé si coincido con todos los puntos que vos mencionaste porque Brasil tiene un problema previsional quizá más serio que la Argentina no bueno no lo toque ese tema tampoco son tan bajos pero si es cierto que tener una economía una macroeconomía estable Brasil está con financiamiento tiene una tasa de riesgo país que no supera 400 puntos tiene una tasa de inflación del 4,5% anual acá llegamos a tenerla en un mes este mismo año y coincido con vos que hay que empezar por mirar el vecindario y después ver qué pasa del otro lado que para eso hay tiempo bueno ahí estamos digo es un tema que nos va a dar tela para cortar desde muchos meses este porque bueno también es previsible que festejen los sectores que ven una ventana de oportunidad y que los que ven algún mínimo riesgo estén gritando diciendo uy vamos a la quiebra y se van a perder fuentes de trabajo todo el repertorio que tenemos en la Argentina que nunca se sabe cuánto porcentaje de verdad tienen los reclamos bueno habrá que ver entonces la letra chica evidentemente hay riesgos pero también hay oportunidades así que a partir de eso para adecuar algunas cosas algunas ya están en el acuerdo otras supongo que hay margen para negociar y lo que conviene en estos casos es hablar con los que saben porque el coro de tocar de oído es enorme en estos temas seguramente bueno yo quería iniciar el programa de hoy con vos porque la verdad después de casi 20 años con varios gobiernos detrás de esta historia haberlo finalizado no es mérito de Mauricio Macri sino de la Argentina en su conjunto Mauricio Macri pasará como pasó Cristina o como digo pero pero lo que acá se está planteando es una cosa de mucho más largo aliento esta integración internacional en un mundo que tiende a cerrarse tampoco uno y vos fijate que atraviesa a funcionarios de distintos gobiernos el otro día lo escuchaba hablar a Martín Redrago que fue secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería y bueno hay muchísima gente que sabe que está involucrada bueno ahora que es el embajador saliente de Brasil Carlos Magariño esto la verdad que es realmente un acontecimiento histórico para un país que hasta hasta ahora tenía acuerdos comerciales con menos del 10% del PBI mundial y con solo este acuerdo como se extiende a los 27 países de la Unión Europea pasás al 30% del PBI mundial bueno ahí tenés una oportunidad depende de cómo se aproveche ahora la Argentina se ha especializado en las últimas décadas en que el tren que aparecía se perdía y así estamos a mí me impresionó y cierro con esto Hugo yo lo cité en una columna de hace poquito mía en La Nación una frase de otro ex ministro Jorge Remes Lenikov dice con el aumento de la presión tributaria que tuvo la Argentina en la década kirchnerista más la mejora en los términos de intercambio o sea subieron los precios de lo que la Argentina exporta y bajaron los de lo que le importa en esa época especialmente hasta 2008 significó un monto de 700 mil millones de dólares que llevado a valores de hoy equivaldría a lo que fue el plan Marshall después de la segunda guerra mundial para todos los países europeos solo para la Argentina y vos fíjate que 10 años después estamos peor de lo que estábamos sin crecer sin crear empleo con aumento de pobreza y creo que está llegando un momento para ver si como vino la Argentina en las últimas décadas se puede seguir puede seguir siendo viable la economía o hay que empezar a cambiar porque haciendo siempre lo mismo vamos a tener los mismos resultados y ahora Néstor volviendo a tratar de ver esto en clave política yo creo que esta es una gran oportunidad para superar la grieta por más que sepamos que la grieta entre el proteccionismo y la cerrazón este contra este la mayor apertura y en todo caso este liberar las cosas es todo un gran un gran tema de discusión en la Argentina pero esto hay que discutirlo en el Congreso y ahí hay posibilidades de cerrar la grieta porque este hay que mirar los costos y también hay que mirar los beneficios y a partir de eso quizás este se puede hacer una aprobación racional de esto que perjudique a la menos cantidad de gente posible y que le dé oportunidad a las futuras generaciones de tener un mercado que realmente este pueda pueda beneficiar a todos y te agrego un dato más las dos experiencias aperturistas más fuertes que tuvo la Argentina que fue en la época de Martínez Dios y en la época de Cavallo fueron con tipo de cambio muy bajo y eso es suicida querer abrir de golpe y con tipo de cambio bajo es directamente matar a la actividad productiva y exportadora que no es el caso hay que tenerlo muy presente pero hoy no es el caso de a poquito se va atrasando pero bueno por eso mismo tampoco se va a aplicar esta semana ni la que viene ni el año que viene bueno Néstor te dejo por ahora mañana le hemos dedicado casi media hora a este tema no me diga bueno se pasó volando bueno pero es el tema del día y ahora te vendrán todos los correlatos mañana la seguimos aquí en el estudio si señor nos vemos mañana listo decía que es el tema del día en parte porque la tapa de los diarios todavía lo siguen marcando sobre todo los diarios económicos que han salido después del fin de semana el cronista convocan a los empresarios para discutir la letra chica del acuerdo de la Unión Europea Mercosur ámbito financiero oportunidad histórica pero con ciertos no perdón con serios riesgos me parece el titular más redondo de todos bueno así todos los diarios hoy los más generales ya traen esto en segundos y terceros títulos porque fue este el titular del día de allá y terceros títulos